Hola a todos, aquí Miss Cristina Vamos a aclarar el tema de las prepositions of place Hay distintos tipos de prepositions y hay más de lugar también Así que les dejo este videíto explicativo para que les quede más claro Hola a todos, Miss Cristina aquí Entonces, como estamos viendo, vamos a hablar del tema de las prepositions Y vamos a aclarar algunas dudas, ya Porque yo sé que algunas preposiciones parecen iguales Pero no lo son, ya Entonces, aquí ayudándome con mi cajita Haciendo alusión al ejemplo que viene en la guía Y en el mismo video que estoy grabando Y junto a la happy face Les voy a aclarar cada una de las preposiciones Hay que tener claro que hay preposiciones de distintos tipos Simple o compuestas Pero estamos revisando algunas de las prepositions of place Que son de lugares, ya Nosotros en español también ocupamos eso Que es cuando hablamos de dónde están las cosas O las personas, arriba, abajo, adentro, afuera Cerca, lejos, etc. De eso hablan las prepositions of place Ya, de lugar Por ejemplo, y no solamente con... Esto es solo un ejemplo Una cajita con una pelotita o con algo, con lo que sea Puede ser, no sé, una casa que está al lado de la otra Ya, mi vecino, mi vecina Next to o near ¿Cierto? Por ejemplo, en la plaza Carlos Condel Y con la iglesia La iglesia está in front of En frente de la plaza ¿Cierto? In front of the square ¿Ya? Entonces De eso habla más o menos lo que son las prepositions of place ¿Ya? Y vamos a aclarar una por una Esas nueve prepositions que aparecen en la guía Y en este video ¿Ya? Entonces, partiendo por la primera que es behind The face The happy face And the box ¿Ya? Behind Miren Así como por detrás Aquí Ya, behind En la prueba de diagnóstico aparecía una El behind Aparecía como el sillón y una imagen ¿Cierto? Una picture Y si no está la palabra above Que sería como así como por sobre de algo ¿Ya? Como que no lo está tocando Y está sobre él Está un poquito más atrás En este caso así Entonces yo Lo que tengo que ocupar en ese caso sería behind ¿Ya? Behind Uh, behind Así ¿Ya? Que está detrás de algo Está escondido Por ejemplo, en mi caso acá Behind me is the whiteboard ¿Ya? La pizarra ¿Ok? Que tengo algunas cosillas anotadas ahí Mira Ya Seguimos In front of ¿Ya? In front of Aquí la happy face Miren donde se viene Como les daba el ejemplo de la iglesia con la plaza The church De la iglesia Is in front of the square Está en frente de la plaza Están así como mirándose En la prueba de diagnóstico aparecía una silla ¿Cierto? Y un escritorio Y esa silla estaba ahí como en frente del escritorio In front of ¿Ya? Seguimos Next to Miren Aquí Así Pegadito Al lado No es que estén así como pegados Que no se pueden No, pero es como al lado Piensen en su En su casa y el vecino Que lo tienen más cerca ¿Ya? Next to Está al lado Al lado de ustedes Pegado Usted también puede estar al lado de alguien Que su hijo tal vez está aquí Pegadito al lado suyo ¿Ya? Next to Ese es el next to Después viene between Para between Vamos a necesitar A otro elemento Así que vamos a Darle la bienvenida A otra cajita ¿Ya? Vamos a ocuparla acá Esta box ¿Ya? La happy face Y esta otra box Entonces tenemos box one Box two Happy face La happy face La vamos a dejar aquí al centro Y tenemos acá Para decir que es algo between Necesitamos tres elementos Y uno El que está al medio Está en el centro ¿Ya? O tres personas Y una está al centro ¿Ya? Lo que sea Entonces Box one Is between Sorry The happy face Is between Box one And box two ¿Ya? Ahí tenemos Ahí la happy face Y tenemos la cajita No podríamos hablar De algo que está Como entre medio Si no tenemos Tres objetos ¿Ya? Si es que hay solamente dos O podemos ocupar Las otras prepositions Ahora bien No aparece ahí Dentro de la lista Pero si tuviésemos Más cajas Y están rodeando A la happy face Entonces no podríamos Hablar de between ¿Ya? Sino que tendríamos Que ocupar La preposition Among ¿Ya? Entre medio De todas esas Among ¿Ya? Ok Después tenemos near Muchos se confundieron Con esto El next to Está aquí Pegadito Y el near Está un poquito Más lejano ¿Ya? Por ejemplo Con mi vecino Yo tengo un vecino Que está aquí Al lado mío Y dos casas más allá Hay otro más ¿Ya? Entonces Pepito Is next to me Pero Juanita Está como dos casas más allá Is near ¿Ya? Está cercano Pero no ahí al lado Next to ¿Ya? Entonces near Next to Near Next to ¿Ok? Ya Seguimos About About En el mismo ejemplo Del sillón Con la imagen En la prueba de diagnóstico Como no estaba esta palabra About Por ejemplo Que puede estar así No lo está tocando Pero está por sobre Así como arribita Puede estar como Súper arriba Ahí justo O si no Un poquito más atrás Pero también está Es above ¿Ya? Es algo que está así Como por sobre Otra cosa ¿Ya? Pero no lo está tocando Por ejemplo Nuestra uriola De angelitos Is above ¿Ya? Ok Below Below es como Son igual casi con under ¿Ya? Sería lo mismo Under o below ¿Ya? Aquí Así Ahí abajito Puede estar pegada en la cabeza Un poquito más abajo Yo en las guías A veces utilizo la palabra Así como Complete the sentence With the words below ¿Ya? Que están debajo Complete las oraciones Con las palabras Que están debajo ¿Ya? Ahí Pueden estar así Pegadita en la cabeza O así Under Así under Below Son sinónimos ¿Ya? Después tenemos In Aquí la happy face In the box Adentro Por ejemplo Yo estoy In the house O in the room In the bedroom In the classroom ¿Ya? Todo lo que está adentro Imaginémonos siempre como Claro Por eso puedo pensar Como en una caja Y yo estoy Dentro de algo ¿Ya? Si no hay un lugar específico Ocuparíamos el at Pero en este momento No vamos a hablar Y el on Finalmente Es algo Ahí Sobre Pero que está tocando La otra superficie ¿Ok? On ¿Ya? Entonces the happy face Is on the box Above On ¿Ya? Listo Repasamos rápidamente Behind ¿Ya? In front Next to Between Que necesitaría la otra cajita Bueno Vamos a dejar esta Al medio Al centro Ahí ¿Ya? Near Above Below In Y On ¿Ok? Ya Ojalá Y espero que les quede más claro Y que puedan hacer la guía De mejor forma ¿Ya? Éxito Nos vemos Take care Yeah Wash your hands Wear your mask Bye bye T Ojalá S Ojalá